Independientemente de que los participantes puedan venir con su familia, independientemente también que tengan la oportunidad o tengamos la oportunidad de venir con nuestras mascotas, pues la presea, la medalla, cada año como ustedes ya lo saben, pues se da una letra de boca que al final formará la palabra boca. El primer año fue la B, el segundo año fue la O, este año se dará la letra C y el próximo, el primero dios, se dará la letra A para que todas las personas que han participado puedan tener las cuatro medallas de esta nueva carrera de las fiestas de Santana 2024. También, independientemente que ahorita va a decir con mucha puntualidad Federico Ricarte, donde se puede inscribir el costo de la carrera, la fecha de la carrera, les comparto que el día 18 de junio, martes 18 de junio, daré a conocer aquí en los barcos del Palacio Municipal, ahora sí lo que será el programa completo de las fiestas de Santana 2024, lo que es las actividades religiosas, las actividades deportivas, y sobre todo, qué artistas vendrán a partir del día jueves en diciembre de julio. Entonces, estén muy preparados, un titulado, que estén muy pendientes, porque va a gustar mucho, en realidad, las sorpresas y todo el programa de las fiestas de Santana 2024. Les agradezco mucho su presencia.